Es un ideal por el que pienso vivir y que pienso concretar y lograr, pero si fuese necesario es un ideal por el que estoy preparado a morir. Nelson Mandela vivió para ese ideal y lo hizo real. Logró más de lo que se pueda esperar de cualquier hombre. Él hoy se fue a casa y perdimos uno de los hombres de más influencia, de más coraje y bondad que se haya visto en el mundo. Ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la historia. A través de su dignidad y su decisión de transformar a su país, hizo un ejemplo, fue un ejemplo para todos nosotros. Encarnó la promesa de que los seres humanos en cualquier país pueden cambiar y ser mejor. Su compromiso hacia la transformación del poder nos dio un ejemplo al que todos debemos aspirar. Se trata de individuos o de naciones. Lo hizo todo con gracia, con buen humor, con elegancia y con la capacidad de reconocer sus imperfecciones, lo cual lo hace aún más extraordinario. Como dije una vez, no soy un santo, a menos que piensen en un santo, como un pecador que trata de seguir haciéndolo mejor y de cambiar. Soy uno de los muchos millones de personas que se inspiró en su vida. Mi primera acción política, lo primero que hice donde se trataba un tema político fue la protesta contra el apartheid. Yo estudiaba sus palabras, sus escritos y el día que lo liberaron de la cárcel me dio la sensación o el sentido de lo que un ser humano puede lograr cuando sigue sus esperanzas. No me puedo imaginar mi propia vida sin el ejemplo de Nelson Mandela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!